familia nuevo sbc elección de jugador campaña de brasil es un poquito confuso lo que puede llegar a tocar dentro supuestamente aquí lo que te podía tocar dentro eran los tres nuevos jugadores futis brasileños que han metido pero realmente vamos a ver lo que lo que hay detrás la verdad que no encuentro tampoco mucha información pide un if los ifs se están disparando si tenéis pasta venderlos si nos hacen falta y si no te pide jugador de equipo de la temporada pero realmente meter un medio 92 93 de los tops para un sbc de media 84 no merece la pena yo he comprado un sb de 86 por 33.000 monedas por ahí vamos a ver que toca bueno vaya f pensaba que era el bueno lo entregue pero bueno está bien nada de suplente que precio tendrá esto está regalado ya imagino a utilizarlo divertido no dejarse un jugador divertido el precio 20 y poco mil bueno está bien bueno vamos a ver el sobre del día de votación de fútbol me habéis dicho que está bastante chetado así que vamos a comprobar a ver si tiene un poquito de suerte ya sabemos que me cuenta suerte pues lo que se dice suerte la verdad que no que tengamos mucha y tenemos el player pide jugador más 86 que ya me hice uno y la verdad que bastante efe pero bueno ese jugador es único más 82 tarda en cargar buena señal un héroe o sea un jugador de fuego yo el gobe medio 86 bueno por lo menos tenemos una media 86 un sobre que prácticamente ha regalado bueno ya de perdido al río realmente me da igual me estoy dejando aquí todas las medias estoy haciendo una tontería brutal no lo hagáis si tenéis la cuenta como yo si tenéis la cuenta chetada si te merece la pena porque tampoco es muy alto pero me estoy dejando aquí de media y de cosas que explicación vamos a darle un player pide más 86 bueno bueno madre mía lo que ha bajado todo lo que ha bajado todo no llegue ni a costar 150 mil moneda entre todo ha bajado todo brutal pero brutal